hola vamos a realizar la instalación del sistema operativo windows 8 sobre un equipo físico ya no sobre máquinas virtuales y para eso vamos a utilizar una máquina portátil una toshiba con 6 gigas de ram 500 o 600 gigas de disco y un procesador core i5 entonces esto es una formalidad realmente porque los requisitos que exige windows 8 son un procesador de 1 gigahertz ram entre 1 y 2 gigas que es realmente poco y el espacio en disco está entre 16 y 20 gigas la tarjeta gráfica cualquier dispositivo gráfico que soporte en este caso los controladores de microsoft direct x en el caso de las portátiles utilizan un chip integrado que maneja la memoria de vídeo eso hace la función de una tarjeta gráfica y no creo que haya ningún inconveniente por ese lado entonces estos son los requisitos hay requisitos adicionales cuando tengo hardware específico en este caso o especial que quiero utilizar son controladores adicionales y en este caso dependerá mucho de la marca y el modelo del equipo que voy a instalar otra de las consideraciones que debemos tener acá son lo que corresponde a cómo se realiza la instalación una instalación limpia en este caso sobre una máquina sobre un pc requiere que en la configuración del vídeo normalmente pongamos el el dispositivo de boteo que vamos a utilizar para la instalación entonces en este caso si yo voy a utilizar la unidad de dividir lo pongo en el boot como primera opción para que se cargue automáticamente el instalador cuando inicie la máquina si utilizo una memoria usb en este caso debería poner esa como primera opción de arranque para que me detecte y cargue el boot que corresponde a windows ya después de que se ha seteado eso que es lo que corresponde a estas pantallas en el manual técnico que corresponde a la instalación tengo en este caso las configuraciones de idioma que es la primera pantalla de instalación propiamente que me sale al arrancar y luego ya me permite la instalación esto es un código en este caso que normalmente se ingresa para hacer la instalación una cosa es un serial para instalación y otra cosa es un código de activación el código de activación es algo que normalmente se usa posterior cuando ya estoy conectado a internet para que la licencia sea válida y que microsoft deje registrado en sus bases que mi equipo tiene una licencia original en este caso no después los acuerdos de licencia típicos que nosotros hemos visto en todas las instalaciones de windows ya y opciones de actualización y opciones personalizadas de instalación de cero luego lo primero que normalmente se me muestra son las opciones de configuración a nivel del disco duro el disco duro tenemos que prepararlo obviamente es un disco que se asume que está en algunos casos virgen sin uso y en otros casos tengo ya un sistema operativo previo y necesito formatear y volver a configurar en todo caso las particiones que necesite para la instalación en este caso vamos a crear dos particiones con ese disco de 600 gb de la portátil toshiba algo muy similar a lo que vimos en estas pantallas y posteriormente ya le asignó cuál va a ser la partición principal sobre la que voy a montar el sistema operativo una vez que se ha hecho esa asignación la siguiente partición de queda como una partición extendida que no se va a mostrar hasta que yo en la administración del disco propiamente cuando ya está hecha la instalación de windows la pueda en este caso mostrar y poderla utilizar para instalación de aplicaciones y archivos la copia en este caso es un proceso que dura entre 30 minutos o un poco menos quizás dependiendo de la velocidad del disco y de las características de la máquina no las opciones de personalización si es muy rápido un promedio de 15 minutos o sea que una instalación completa está alrededor de los 45 minutos y eso es todo con eso se termina la instalación del windows 8 y el siguiente paso ya va a ser la migración de este sistema operativo windows 8 a la última versión de windows 10 que corresponde a octubre del 2020 la versión 20 h 2 aquí tengo dos opciones la primera es utilizar el media creation tool que es una herramienta propiamente de microsoft que me permite bajar la última versión de este instalador para realizar la actualización y poder conservar los archivos y las aplicaciones desde el windows 8 y la segunda opción es hacer una instalación con una versión de windows 10 sin importar cuál sea sólo con un instalador y posteriormente cuando ya tengo la versión de windows 10 irme al windows update y comenzar a bajar todas las actualizaciones hasta llegar a esta versión 20 h 2 los consejos que debo tener en una migración de windows 8 a windows 10 básicamente tienen que ver con las aplicaciones en la mayoría de los casos las aplicaciones no van a tener inconvenientes porque si manejan la misma arquitectura es muy probable que no presente ningún inconveniente son son compatibles sin embargo si yo cuando instale el windows 8 traje aplicaciones de 32 bits de versiones anteriores como windows xp windows 7 y luego estoy llevando de eso a windows 10 es posible que presenten algunas diferencias inconvenientes entonces yo me tendría que revisar efectivamente la compatibilidad de esa aplicación y ver cómo la puedo ejecutar si existen opciones que microsoft precisamente tiene para manejar compatibilidad con aplicaciones anteriores sin embargo ese es uno de los puntos más importantes de ahí el que se conserve en la cantidad en este caso de directorios archivos en la migración eso es indiferente y puede pasar efectivamente el mismo contenido a mi nueva versión de windows algo que para mí va a ser muy conveniente no porque me ahorra el estar volviendo a instalar muchas cosas entonces los mínimos requisitos de hardware como ustedes pueden ver acá son muy parecidos a los de windows 8 yo diría que no cambia mucho sin embargo esto no es real porque ya en la práctica nosotros cuando hacemos una migración y comenzamos a ver la instalación de windows 10 vemos que necesita mucho más recursos y ya en ejecución la cantidad de recursos se incrementa no la interfaz gráfica que maneja windows 10 es un problema realmente se va a corregir tengo entendido en la siguiente versión porque nosotros estamos trabajando actualmente con windows 10 20 h 2 pero para el próximo año se va a reducir muchas de las opciones inclusive a nivel del sistema operativo no tratan de hacer algo minimalista algo muy parecido a unix de hecho una convergencia windows 10 tiende a buscar la simplicidad del sistema operativo linux entonces vamos a ver mucho de eso el próximo año y bien sin más preámbulo vamos a empezar con la instalación de windows 8 en el próximo vídeo y esto sería todo por el momento no